Una buena nueva dio a conocer el gobernador Luis Alberto Monsalvo para el departamento del Cesar. Se trata de la firma de un convenio con la Universidad Nacional que permitirá los estudios y diseños de cinco grandes proyectos para su ejecución en distintos municipios. Son cinco proyectos en los que vamos a desarrollar toda la etapa inicial que es la de formulación de estudios y diseños en donde esperamos sacar adelante un proyecto muy importante relacionado con el plan de infraestructura educativa como primer proyecto. Segundo, las intervenciones faltantes del estadio de fútbol. Tercero, intervención del Cerro del Exiomo, que fue un proyecto fallido, prácticamente quedó abandonado. Entonces tenemos que terminarlo. Cuarto, sería el malecón del municipio de Gamarra. Y quinto, un proyecto relacionado con los juegos bolivarianos y es la intervención del estadio de béisbol, de softball. Entonces, estas son las cinco iniciativas que vamos a desarrollar en alianza con la Universidad Nacional que para nosotros ha significado un apoyo importante. El arquitecto que va a desarrollar esta iniciativa fue el encargado de diseñar varios proyectos para la gobernación. El primero de ellos fue la misma sede de Caribe de la Universidad en el municipio de La Paz. Ese fue un diseño del profesor Edinson Henao, que es el que va a hacer este diseño. El profesor Edinson Henao también diseñó la plaza de gobierno María Concesión Loperena y también diseñó el CET de ganadería. Entonces, este es un arquitecto que conocemos, que tiene muy buenos resultados. El cubo de bandera fue una idea propuesta por mí y quien la materializó en el diseño como tal fue Edinson Henao. Entonces, ese es el tipo de intervenciones que este profesor hace y bueno, la universidad nos va a apoyar en este tema. La inversión inicial en esta fase son cerca de 700 millones. Y ellos han decidido hacerlo inicialmente en fase 1 y que la segunda parte sea llevar el proyecto a la instancia definitiva, que es la fase 3. De tal forma que lo que van a hacer inicialmente es como todo el desarrollo del render, como de la maqueta y después van a hacer todo el tema de detalle en estudio de suelos, en temas de ingeniería, que es como el fuerte de la iniciativa en la parte final con todos los estudios eléctricos que toca desarrollar. Entonces, arrancamos en cerca de 700 millones, pero la meta final del proyecto será una inversión como cercana a los 2.400 millones de pesos.